Autoridades vienen haciendo difusión al cartel de los más buscados, estrategia institucional para judicializar a diferentes personas solicitadas por diversos delitos que afectan la seguridad ciudadana, el patrimonio, la vida e integridad de los pobladores del área metropolitana de Bucaramanga. Son 32 delincuentes, de los cuales a la fecha hoy tenemos que manifestar en la comunidad que ya tenemos cuatro, cuatro capturados y tres de ellos adicionalmente se han entregado debido a la presión que ejerce la fuerza pública en contra de estos individuos. La denuncia oportuna les permitirá a las autoridades capturar y contrarrestar todo tipo de actividad delincuencial que pone en riesgo la integridad de la comunidad. Por estos delincuentes que aparecen en el cartel se ofrecen hasta 50 millones de pesos gracias a la coordinación de las administraciones municipales.